A pocos días para que termine el año 2023, los comerciantes de Monigotes están buscando revitalizar su economía mediante la venta de estos elementos, que comúnmente se utilizan para despedir el año viejo, como es el caso de Don Hugo Banda, quien con su familia se dedica a esta actividad desde hace varios años. Siempre toda la familia llevamos una tradición, haciendo muñecos aquí para cada fin de año. Nosotros llevamos muchos años en esto, nosotros llevamos, si no me falta la memoria, más o menos, unos 26, 27 años por ahí. ¿Quién es el nombre de este trabajo? Solo familia, solo familia. Lo que pasa es que antes esto era para concursar. Entonces mi hermano, el mayor, el que no se encuentra aquí, él hacía para concursar. Entonces después yo con mi otro hermano decidimos hacer un, por primera vez aquí en Loja, fuimos los primeros aquí en Loja, sacamos de venta unos muñequitos que nos dio un resultado que hicimos en ese tiempo unos 20 muñecos. Entonces dio un resultado, entonces nosotros fuimos avanzando cada día, cada día, aumentando la cantidad de muñecos. Entonces ahora es una cantidad más o menos, estamos hablando de unos 400 muñecos que tenemos toda la familia aquí, toda la familia. El comerciante de Monigotes revela que el proceso de su elaboración empieza seis meses atrás y para que tengan un mayor impacto se centran en personajes o caricaturas con mayor protagonismo durante todo el año. Nosotros estamos a pasado de medio año, a partir de medio año comenzamos a trabajar para avanzar, hacer una buena cantidad de muñecos. El proceso del muñeco es puro papel y engrudo, es el único y los paraditos así como estos muñequitos, esos con tipo cartón ya. Terminado, terminado un día, terminado un muñequito día a día porque aquí dando la forma, digamos como este muñequito que está aquí en Mario, ese que está acabando poco a poco en el día, déjalo que se seque y pintado. Don Hugo también nos comenta que aún mantiene la tradición de monigotes de trapo, todos estos los puede adquirir a precios módicos. Y tradicionales de trapito que también ya tenemos. ¿Cómo son los de trapito? Los de trapito los tenemos, es de solo de vestidos y rellenados, nada más. La tradición de ese muñeco que todavía sigue acogiendo a la gente de eso. ¿De qué son rellenos? Rellenos de papel, sí, más antes era relleno de viruta y como ahora ya el municipio no los permite la viruta porque es prohibido quemar en las cajas, entonces puro papel. Y si usted lo prende no queda nada. Hasta ahorita los muñecos a nosotros sí, sí se los venden porque digamos es una fábrica de años viejos aquí que nosotros damos a un buen precio, no damos como digamos en las ferias de aquí de Loja, que ellos traen de Guayaquil, entonces esos muñequitos sí les salen un poquito más caro, digamos un muñeco así como el que de los que yo tengo aquí ayer le están pidiendo unos 40, 30 dólares, entonces nosotros aquí lo damos en 10, 15, 25 dólares, más de eso tampoco no lo vendemos. Es así que augura que en los días comprendidos entre el 30 y 31 de diciembre, la venta de monigotes se intensifique y hace la invitación a la ciudadanía a visitarlo en su lugar de comercialización ubicado en las calles Macará y Lourdes de la ciudad de Loja. Estamos hablando de 400 muñecos, todo, lo que pasa que ahorita la lluvia no los deja sacar, si usted mañana o pasado da una vuelta por aquí va a ver todo esto alrededor puro muñeco. ¿En estos días igual? En estos días, sí, que se acerquen aquí a la fábrica de los monigotes la familia banda, que estamos entre la Macará y Lourdes, que tenemos en unos buenos precios, tenemos desde 5 dólares hasta 25 dólares. Para la Minka TV informó Edwin Morocho.